Durante la acción de gracias, nos tomamos una foto de familia. Cada acción de gracias nos comíamos un pavo grande. Esta fue tomada el día antes de que el accidente de coche. Born Middle Miedo. Fui a Disney World en segundo grado. Nos tomamos un montón de fotos. Me llevé a mi novio a la fiesta de graduación. Nos bailamos toda la noche. Lauren y yo siempre teníamos los mejores momentos juntos. Nos fuimos los niños más lindos. Yo jugaba con unas muñecas. Esta fue mi muñeca favorita.